Las mujeres son igual o hasta más infieles inclusive que los hombres. Han estado saliendo pues un buen de mujeres a decir es que todos los hombres son iguales, es que todos son unos perros y demás. Y en papel, mijo, y si yo tuviera un peso por cada vez que he visto una mujer serle infiel a un hombre, yo me hubiera retirado, banda. Entonces, ¿cuál es la razón por la que parece que los hombres son mucho más infieles que las mujeres? Esta chica dice, tengo 22 años y me gusta puro hombre casado. No sé qué tengo, chica. Pues tienes la cucaracha bien loca y la mente también. Unos gustos de la chingada, mijita. Hay que trabajar mucho interno, a lo mejor algún darishu. Te vas a decir algo que tus amigas no te van a decir. No eres una mujer empoderada por verte hermosa, salir y demostrárselo a tu ex o a tu ex, casi algo, a tu ex, ligue, lo que sea, y estar ligando enfrente de él para que vea lo hermosa que estás y de lo que se pierde. O sea, no. Lamento decírtelo, pero te estás comportando como una niña. Porque una mujer no necesita demostrarle nada a nadie de que tiene hombres atrás. Lamentablemente, al yo haber encontrado a la persona que creí, que creí que me merecía, no me la merezco. La cagué y lo acepto. Sí, niñas, yo tuve a ese güey que te lleva a cenar de improvisado, que te dice ponte bonita, paso por ti a las ocho, que te lleva flores, que te hace de cenar, que te dice mensajes hermosos, que te contesta todos los mensajes. O sea, tengo 22 años y nunca en mi vida he pasado San Valentín con nadie. Y antes como que sí me ponía triste. Ahorita ya me vale madre. Y literal, mi mamá me dice de que es que yo creo que tienen miedo a hablarte. Los intimidas porque estás muy bonita. Y yo, nena, no creo. O sea, y no espero que ningún hombre me hable, literal. ¿Qué tal, mis compas? Sean bienvenidos nuevamente a un video más sobre el estudio del comportamiento y naturaleza femenina. Mis compas, antes de comenzar, les pido su apoyo suscribiéndose, comentando y dándole like a este video, ya que esto va a permitir que este contenido llegue a la mayor cantidad de hombres que les pueda ser de gran utilidad. Así es que sin más, ¡comencemos! Las mujeres son igual o hasta más infieles, inclusive, que los hombres. ¿Y por qué digo esto? ¿Vale? Porque a razón del chisme nacional han estado saliendo, pues, un buen de mujeres a decir, es que todos los hombres son iguales, es que todos son unos perros y demás. Y en papel puede parecer que sí, efectivamente, los hombres son mucho más infieles que las mujeres. Pero esto no es así. Yo se los puedo constatar porque yo he trabajado desde mis 21 años, quiere decir 14 años, en el medio de la noche, en los bares, en los santos, en fiestas, en vida nocturna, que es básicamente donde sucede toda la porquería. Mijo, y si yo tuviera un peso por cada vez que he visto una mujer serle infiel a un hombre, yo me hubiera retirado, banda. Mis copas, aquí hay un punto interesante. Voy a hacer otro video en el que presento estudios que corroboran que la mujer es mucho más infiel que el hombre. Y tiene mucho sentido y les voy a decir por qué. Gracias a las redes sociales, Nunca, nunca había sido tan sencillo para una mujer serle infiel a su pareja. Recordemos que la mujer nace con valor social, a diferencia del hombre que debe de crearlo. Tomando en cuenta que el 85% de los hombres son simps, es decir, son hombres que regalan su atención y validación, y están dispuestos a fungir como un tampón emocional, como un pañuelo de lágrimas, como una cartera, como un cajero automático, sin recibir absolutamente nada a cambio. Las mujeres ya no necesitan salir de casa para tener a simps u orbitadores buscando conquistarlas. Recordemos que la mujer nunca está sola, independientemente de qué tan atractiva sea. Y quiero que hagan un experimento, mis compas. Quiero que se acerquen a una mujer muy atractiva o medianamente atractiva y pídale que les deje ver su Instagram, su inbox de Instagram. Se van a dar cuenta de la fuerte cantidad de mensajes que reciben diariamente por parte de otros hombres, invitándolas a salir, obsequiándoles cosas, entre otras cosas. Y recordemos que la mujer es infiel por dos razones. Por venganza o porque ha realizado una inversión a nivel emocional con otro hombre. Y eso se traduce en una sola razón. La mujer decide ser infiel cuando ya no le interesa estar dentro de la relación. A diferencia del hombre, para el hombre, tener relaciones sexuales con otra mujer es como ir al baño. Puede ir a un hotel cinco estrellas o puede ir a un bar al baño. El hombre sí puede seguir amando a su pareja o a su esposa de la misma forma, a diferencia de la mujer. Te reitero, la mujer requiere realizar una inversión a nivel emocional en otro hombre para poder estar con él íntimamente. Es por eso que cuando un hombre es infiel se le denomina infidelidad. Y cuando una mujer es infiel se le denomina traición. ¿No es lo mismo? Y les voy a decir una pregunta, mis compas. Les voy a plantear una pregunta. Si la naturaleza de la mujer es ser hipergámica por naturaleza, es decir, va a buscar a un hombre con igual o mayor valor social que ella, ¿cuál es la naturaleza del hombre? La naturaleza del hombre es buscar acceso ilimitado a sexo ilimitado. ¿Por qué la mujer abandona la relación o el matrimonio cuando comienza a percibir un mayor ingreso que su pareja o su esposo? ¿Por qué razón la mujer abandona su relación o su matrimonio cuando ella encuentra una mejor opción, un hombre con mayor valor social que su pareja? Porque recordemos que la hipergamia no perdona. Y para todos aquellos que vayan a comentar, recordemos que la excepción no hace la regla. ¿Por qué eres razón? El hombre no debería de ejercer su naturaleza como hombre, de buscar acceso ilimitado a sexo ilimitado. Mis compas, y les voy a decir una cosa. Cuando un hombre trae suficientes cosas a la mesa, la mujer no tiene ningún problema en que el hombre ejerza sus opciones. Y lo hemos visto en otros videos. Las mujeres prefieren a un infiel alfa que a un fiel beta. Si un hombre llega a ser infiel y la mujer toma la decisión de abandonar su relación o su matrimonio, es porque este hombre no traía suficientes cosas a la mesa. O la mujer ya tiene un plan B. Porque recordemos que el hombre juega para ganar. Es decir, el hombre requiere construir su valor social. Si el hombre no tiene éxito en construir su valor social, no va a tener opciones. No va a poder acceder a un mayor número de opciones. En cambio, la mujer juega para no perder. La mujer siempre va a tener un plan B. Es por eso que mujeres que llegan al matrimonio, aún así, mantienen a una opción B. Algún beta u orbitador a un costado en caso de que su matrimonio no funcione. Esta es la razón por la cual las mujeres presionan tanto el matrimonio. Porque la mujer por naturaleza busca garantizar estabilidad. Y el hombre por naturaleza busca garantizar paternidad. El matrimonio es un contrato en donde la única beneficiada es la mujer. Y esa es otra razón por la cual la mujer no puede ser infiel. En la actualidad ya existen estudios que se le pueden hacer a un niño para corroborar si ese hijo es tuyo. Pero antes no existía eso. Imaginen ustedes que una mujer con la que tuvieron relaciones sexuales llegue y les diga ¿sabes qué? Estoy embarazada y este hijo es tuyo. Y 30 años después o 40 años después ustedes se enteran que ese hijo no era suyo. Mis compas eso es lo peor que le pueden hacer a un hombre. Este hombre se encargó de simplificarle la vida a esta mujer. Este hombre realizó una inversión de atención tiempo y recursos en un hijo que no era suyo. Seamos brutalmente honestos mis compas ningún hombre quiere hacerse cargo de un hijo que no es suyo. Y voy a hacer un segundo video o una segunda parte en donde muestro y corroboro como la mujer es mucho más infiel. Que muchas veces aunque el hombre quisiera ser infiel no podría hacerlo. Porque recordemos que la mujer es sexualmente selectiva. Esta es la misma razón por la cual las mujeres que han estado con un gran número de parejas no son aplaudidas. Pero un hombre que ha estado con un gran número de mujeres es aplaudido. Simplemente vean el caso de Leonardo DiCaprio. Este hombre ha estado con un gran número de mujeres y es aplaudido porque este hombre tiene que traer más cosas a la mesa más allá de su belleza o apariencia física. Tiene que traer estatus, dinero y habilidades sociales. Entonces ¿cuál es la razón por la que parece que los hombres son mucho más infieles que las mujeres? Se las explico rápidamente. Esto es porque cuando a una mujer un hombre le es infiel esta mujer puede salir a decirlo. ¿No? Puede subirlo a sus redes sociales, lo puede platicar con las amigas, lo puede quemar al vato y la sociedad va a tener un sentimiento de sororidad con ella. Todo el mundo va a decir pobrecita, no, ese vato es un horrible, es un gacho, es una mierda. Pero un hombre no. Los hombres no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque si nosotros salimos a decir ay no, es que mi novia es infiel, mi novia fue horrible y todo, ¿sabes qué es lo primero que te van a preguntar? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste tú para que esta mujer que es un ser divino lleno de bondad te haya engañado a ti? Las mujeres se van a justificar y van a decir es que me descuido, me descuido, fue tu culpa perro, fue tu culpa porque tú eres malo, tú eres hombre y eres malo porque los hombres son malos y yo no, yo soy mujer y yo soy buena y yo no hago cosas malas, entonces fue tu culpa. Otros hombres se van a burlar de ti, no van a tener un sentimiento de sororidad, van a decir miren, te engañaron, te engañaron, poco hombre, si tú estás enojado y quieres quemar a tu pareja por la infidelidad, van a salir todas las mujeres a decir la ropa sucia se lava en casa, ¿crees que tú puedes subir un video como hombre abrazando tus rodillitas, llorando, diciendo todo va a estar bien, no, te vas a ver como un puñetas, entonces como hombre la única opción que tienes es callarte el hocico, tragarte tus sentimientos y esperar a que el dolor pase, entonces no se confundan hombres, mujeres, igualitos de mierdillas, iguales, ni más ni menos, los dos son iguales, mejor no sean infieles, no sean ojetes, no sean mierdillas, su infidelidad siempre va a salir a luz, ¿vale? y van a lastimar un chingo a la otra persona y luego ahí van a andar todos puñetones llorando, diciendo fue lo peor que pude haber hecho en mi vida. Mis compas tienen un gran punto y solamente hay que ver la cantidad de story times que hay dentro de TikTok donde las mujeres hablan sobre sus exparejas, hablan de lo infieles que fueron sus exparejas, hablan toda su vida dentro de redes sociales, no les importa la huella digital que están dejando dentro de redes sociales, el hombre no puede hacer esto y les voy a decir por qué razón, y esto mismo le pasó al novio de Tammy Parra, este hombre que le fue infiel, y ni siquiera le fue infiel mis compas, solamente tuvo conversaciones con otras mujeres donde seguramente ni siquiera escaló a algo sexual, porque un hombre que es infiel no se anda mensajeando durante no sé cuántos meses con otras mujeres, estos hombres simplemente no dejan huella, y seamos completamente honestos, a la mujer no le importa que el hombre sea infiel, lo que sí le preocupa es que el hombre la avergüence, tenemos el caso de Tammy Parra, si ella no fuera una figura pública, probablemente hubiera perdonado esa infidelidad, pero al ser una figura pública y haber sido avergonzada por el hombre que le entregó un anillo de compromiso, obviamente tenía que romper la relación y el compromiso, porque este hombre ya la avergonzó y eso es lo que no perdona a la mujer, ¿qué fue lo que pasó mis compas? cuando este hombre que fue infiel salió llorando, sintiéndose realmente mal por la situación, tanto hombres como mujeres lo responsabilizaron, responsabilizaron, se burlaron de él, lo ridiculizaron, el hombre no puede hacer esto, y tomando en cuenta de que las mujeres comparten a los mismos hombres porque todas creen merecer a un hombre de alto valor, por esa misma razón se cree esta percepción de que todos los hombres son iguales, porque salen con los mismos hombres que realmente pueden ejercer sus opciones y las están ejerciendo, pero cuando estas mujeres hablan de estos hombres hablan de un pequeño porcentaje de hombres, esta chica dice, tengo 22 años y me gusta puro hombre casado, no sé que tengo chica, pues tienes la cucaracha bien loca y la mente también, unos gustos de la chingada mijita, hay que trabajar mucho interno, a lo mejor algún darishu, terapia, no sé, ir a zumba güey, algo, pero no meterte con hombres casados güey. Voy a decir algo que tus amigas mis compas, esto es bastante normal, de hecho antes todos los pick up artist, o estos hombres que se encontraban en el terreno de la seducción, muchos de ellos usaban anillo de compromiso sin estar casados porque esto era atractivo para otras mujeres, porque aquí hablamos un tema de preselección, si otra mujer ya eligió este hombre es porque este hombre trae muchas cosas a la mesa, recordemos que a la mujer le gusta competir por un hombre, al contrario del hombre que no le gusta competir por una mujer, así es que esto no es raro mis compas, si hay casos únicos y especiales, continuemos. No te van a decir. No eres una mujer empoderada por verte hermosa salir y demostrárselo a tu ex o a tu ex casi algo, a tu ex liga, lo que sea, y estar ligando enfrente de él para que vea lo hermosa que estás y de lo que se pierde, o sea, no. Lamento decírtelo pero te estás comportando como una niña porque una mujer no necesita demostrarle nada a nadie de que tiene hombres atrás o que, porque para empezar no necesitas la validación de ningún hombre que te diga que estás hermosa, estás fea, que estás como, o sea, ese comportamiento es creo que una de las cosas más turn off que hay para un hombre. Así que la próxima vez que vayas a ser esa amiga o le vayas a decir algo a una amiga, recuerda que la indiferencia es lo que más duele. Sal, sé tú, disfruta de la vida, no tienes nada que demostrarle a nadie y recuerda lo más importante, no puedes forzar a nadie a que esté en tu vida. Si alguien se fue agradece que ya no esté en tu vida, que le vaya muy bien, ahorita no va contigo y por algo no estás con esa persona y lo más importante ahorita es que sepas cuánto vales, no que intentes llenar un vacío porque solo te vas a sentir peor y te vas a ver ridícula. Y esas son las red flags más grandes mis compas, aquellas mujeres que van brincando de relación en relación sin hacer un duelo, porque repiten los patrones de comportamiento una y otra vez. A punto de darles el mejor consejo de su vida. Lamentablemente al yo haber encontrado a la persona que creí que creí que me merecía, no me la merezco. La cagué y lo acepto. Sí, niñas, yo tuve a ese güey que te lleva a cenar de improvisado, que te dice ponte bonita paso por ti a las ocho, que te lleva flores, que te hace de cenar, que te dice mensajes hermosos, que te contesta todos los mensajes, que te presuma en redes sociales. Güey, al vato con responsabilidad afectiva, que no, que hablaba todo, todo te comunicaba, era, era un niño precioso. Y reitero, no, era, es, la neta, la niña que le toque tener a ese hombre en su vida, va a ser la mujer más suertuda del mundo. Güey, cuídalo un chingo. Me dejé llevar al principio, pero creo que me di cuenta a tiempo que, pues no lo quería lastimar y lo dejé ir. Y creo que muchas de aquí sabemos porque prefieren estar con los clásicos, che, que nos hubiera encantado que ese cabrón que nos hizo tanto daño se hubiera dado cuenta a tiempo de que nos iba a lastimar y nos hubiera dejado ir. Les dije a mis compas se refería al clásico, che. Creo que fue un acto de amor al mismo tiempo. En conclusión, si sientes que no le vas a corresponder a esa persona como se merece, la neta es que ponte a pensarlo, analízalo y luego platica con esa persona y dile la verdad. Es mejor parar las cosas a tiempo y no lastimar a nadie. O el karma se las va a cobrar, compita, y no te va a gustar. Tengo 22 años, nunca he tenido novio y nunca le he gustado a nadie, soy segurísima. Entonces, vamos a hablar de esa maldita. Hablando desde el privilegio, mis compas. Una mejor mujer con un nivel de belleza promedio tiene opciones. Pero recordemos que las mujeres, mejor dicho, que el 100% de las mujeres considera al 80% de los hombres por debajo de la media de atracción. Es decir, el 100% de las mujeres se sienten atraídas hacia el 20% de los hombres. Así es que si esta mujer no ha tenido novio, no es porque no tenga opciones, es porque el hombre que realmente ella quiere no le hace caso. Son cosas totalmente distintas. porque claramente hay muy buenas opciones allá afuera. Pero todas quieren a los mismos hombres. O sea, tengo 22 años y nunca en mi vida he pasado San Valentín con nadie. Y antes como que sí me ponía triste. Ahorita ya me vale madre. Y literal, mi mamá me dice que es que yo creo que tienen miedo a hablarte. Los intimidas porque estás muy bonita. Y yo... Los intimidas porque estás muy bonita. Y yo... Nena, no creo. O sea, y no es pedo que ni... le tienen miedo al rechazo. Justifican el rechazo. Ningún hombre me habla. Literal, yo cuando salgo con mis amigas es de que ay, me habló tal, me dijo y así. Yo nomás me quedo de que güey, de veré, debo de ser un poquillo más putilla o qué onda, porque ni un mensaje me llega. Y yo creo que esto también obviamente es como culpa mía porque nunca salgo. O sea, no me gusta salir, siempre termino agotadísima y digo de que no vuelvo a salir en toda mi vida. Pero es que yo prefiero quedarme en mi casa y literal leer fanfics. Me encanta, o sea, me encanta quedarme en mi casa y por eso está mal. Y ahora, hablando de fanfics y así, literal, yo tengo mis expectativas en el cielo. O sea, obviamente a veces sí me habla uno que otro y digo... Expectativas en el cielo, mis compas. Estos estándares ridículos porque todas creen merecer a este 10% de los hombres. Digo yo, no gracias. O sea, gracias pero no gracias. Ahora, no estoy haciendo este TikTok para de que pobrecita güey, nadie le habla. No, no, no. Es porque yo sé que ha de haber un chingo de personas que les ha de estar pasando igual que yo, o sea, o sea, que tenemos de que 22 años y que güey, ni hemos tenido de que first kiss. O sea, bueno, yo sí lo tuve pero fue en el 2018 y desde ahí, nada, nada y me da miedo hacer otra cosa. O sea, me da miedo. Entonces, si estás como yo, así igual de media jodida, que digo, no es estar jodida, ¿sabes? Y te pones triste en San Valentín. Digo yo, güey, que te valga madre. O sea, todo su tiempo. Si va a llegar alguien, llegará. Si no llega, ni modo, así va a ser tu vida y te vas a divertir y no tienes que depender de alguien para ser feliz, ¿ok? Y digo, San Valentín, obviamente también lo puedes celebrar con amigos, con tu familia, o sea, no tiene que ser de novio a huevo, ¿sabes? No tienes que estar así como que toda deprimida. Hay más cosas que hacer. O sea, por ejemplo, yo literal no tengo nada de amistades, tengo muy poquitas amistades, entonces no voy a ser nueva, voy a hacer un proyecto y ni modo. No me voy a poner triste porque no le voy a ponerme triste. Y bueno, si estás como yo de que no has hecho nada en tu vida amorosa o así, no pasa nada. No significa que estás feo. Literal, mi mamá siempre dice siempre hay un roto para un descosido y yo creo que eso es 100% verdad. Y no porque no hayas tenido nunca una pareja o así, significa que tienes que ir con cualquiera. O sea, tú mantén tus expectativas altas porque, o sea, no dejes que te traten de la chingada nada más para tener novio. O sea, no te hagas menos. Y bueno, pues moraleja todo su tiempo, si llega que bueno, si no llega tampoco. O sea, no pasa absolutamente nada. Y si estás igual que yo, no lo da única. O sea, de seguro hay mil... Bueno mis compas, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Saludos cordiales. Saludos cordiales. Saludos cordiales.